con su energía, con su entusiasmo y con la determinación de no rendirse ante estos corruptos que no cesan en el intento de no soltar el poder. Gracias. La verdad, en momentos como este, delante de esa unidad que es nuestro pueblo, uno dice que deberían sobrar las palabras. Deberían sobrar las palabras porque el pueblo ya habló alto y claro. El pueblo ya dijo el 25 de junio y el 20 de agosto que es lo que quiere y lo que el pueblo de Guatemala quiere es el cambio. Es recuperar el futuro. Es recuperar las instituciones de las manos de esas élites político-criminales corruptas. Gracias.